Música Hola amigos, muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video de Far Cry 4 Y estamos aquí en una misión de Longinius Aquí en el mundo de Kyra En el increíble mundo de Kyra Tenemos que seguir aquel tipo que va allá No se que tengamos que hacer Pero bueno, es un traficante No tenemos que dejar que nos vea porque creo que ahí está Detrás de él viene otra camioneta Vámonos despacito y con calmita Y salivita porque si nos ven Ya la misión se va a la fregada Bueno, ya tenía ganas de grabar Far Cry 4 Ya hace bastante tiempo, nada más que no se me daba la oportunidad Pero bueno, ahora ya se me dio la oportunidad Y pues tenemos por aquí el primer video de Far Cry 4 En el canal Tenemos un escopetito Que se nos va Que se iba rápido Bueno, tenemos que seguir al traficante Creo que sin que nos vea Ni tan lejos ni tan cerca Y sin disparar ni una sola bala Porque si disparamos nos van a detectar Y la misión va a valer Cuchilame Vamos a llegar Mira, yo creo que era un símbolo nazi Este que está ahí colgado en el espejo Pero no, quién sabe que es un tipo de amuleto No sé Estamos cerca Estamos cerca No manches Están bien mensos los monos Del Far Cry 4 Y del 3 también Te les acercas gachote Y no te ven Están bien mensos Punto de control Gracias Dale Ahí está, muy bien Muertos los dos Tiro a la cabeza Bueno Buena, buena Bueno, mata al traficante Ok Ok Ok, vamos a bajarnos Vamos a sacar el arco Para ser más pro Ahí está Y vamos a acercarnos Sin que nos vea Oh, que me ven Ahí está Muerto Más tipos malos Guay Solo a mí se me ocurre estar Qué tonto Es que de veras Ay, 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 ay Solo a mí se me ocurre Ponerme atrás de un bote Que explota Qué listo eres Control para curar Ok Es que seguimos curándonos Es cierto Porque nos Me acuerdo Que me explotó Una mendiga Un bote Que estaba lleno De gasolina No, no Mantén F Para moverlo Ok ¿Qué tenemos que hacer con él? Soltar cuerpo Ah, ok No, no, no No tenemos que sacarle nada Ok, muy bien Entra en la cámara Wow Que aquí hay municiones Mira Municiones de asalto Municiones de Más de asalto Y bueno Vamos a la cámara Presión de por abrir Creo que es hora De sacar un poquito Más de artillería pesada ¿No? Sí Ay, ay, ay Que ya escucharon los disparos Déjenme sacar un Un Rifle Un subfusil De asalto Por aquí escuché a alguien Oh Ahí está Mira Que le llegamos por atrás Que le llegamos por atrás Vamos a lanzarle una piedra al menso Que no me vaya a ver Oh Vaya Chicle Un chicle ¿Por qué quiero un chicle? Se nota que necesitan dulces En esta ciudad A ver Ya estoy aquí ¿Luego qué hago? Creo que es por acá Por acá Oh, sí, 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 sí Es por aquí Es por aquí Muy bien A ver ¿Qué hay por aquí? Tenemos flechas ¿Un tipo muerto? Oh Qué bonito paisaje A ver ¿Y qué se supone? Oh Es que era por allá Menso Pues es que no manches Estaba ahí Ya estaba aquí ¿Qué suponía que tenía que hacer? Ok Llegar a esta zona Recoger objetos Diamante de sangre ¿Qué no se llama así? ¿Una película? Referencia Referencia A película No No salió Te van a ver Tienen las pedradas Espera, espérate Espérate ¿Qué? Ay, no No Me están a punto de verme, mano A ver Vamos a sacar el franco Paz No Me van a ver 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 Vamos a ver ¿Qué le doy? Oh Cabeza Buena Vamos a recargar esto Están tan mensos Que de veras No me ven Ese ya me vio Pero lo maté Ay, me vio ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Ya me vio Oh ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Creo que sí, eh Vamos a sacar El escopetón No, no está el escopetón Ese Bueno, la escopetilla Ah, lo rambo Ya Ah, órale ¿Qué? Ya me vieron más No puede ser Bueno, vamos a sacar el arco ¿Qué? Por aquí unos tipos malos Me acaban de detectar Oh, no manches Son francos Son francos O son tipos de esos Que también se esconden Igual que yo Que lo veo Que no le di Pero qué buena puntería Tienes el SN Ahí está, bueno Le di en el gogote Está bien ¿Y qué? A ver, ¿qué supone Que tengo que hacer? Dice, huye con el diamante Oh, sí, sí, sí Lo siento Ya, ya, ya me voy Ya me voy Me tengo que ir De esta zona Muy bien Vamos a salir De la zona azul Para, creo que Ya terminé la misión Me estoy Dice, bye Yo no quería disparar No Lleva el diamante de sangre Al punto de entrega Oh, oh, ok, ok Que es por allá Espérenme que voy a poner ¿Dónde está el punto de entrega? ¿Dónde está el punto de entrega? Oh, aquí Ahí está Voy a poner un marcador Para que me diga Dónde irme Por dónde irme Más o menos En el caminito ¡Quítese, señor! ¡Órale! ¿Usted también quiere? ¡Órale, también! Ah, sí lo maté Bueno, creo que me he quedado Sin balas, señores Sí, me he quedado sin balas No sé si puedo lanzar esto ¡Oh, sí puedo! Bueno, ya No me las voy a gastar Son siete cuchillitos Siete Molotovs Tengo cuatro chuletas Para lanzarlas de carnada Como en el Far Cry 3 Blood Dragon Que también me dan ganas de subirlo Like si quieres que suba Seis cuchillitos Y bueno, igual Siete granadas Ya dimos la vuelta Voy a poner los cuchillitos Porque son el ítem secundario Que más me gusta Estamos a punto de llegar Hombre Ah, la cancioncita Mira, las cancioncitas De Radio Kyra Uy Aquí es que es un radio Muy bien ¿Cuánto falta? Ok, ochenta metros Y estamos ya aquí Creo que ya Aquí está, aquí está, aquí está Vamos a bajarnos Bueno, señores No sé si este sea el fin de la misión Vamos a ver qué pasa con Longinio ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Oh, ya! Una cacería breve Oh, está bien, eh Está bien esta misión, eh Me gustó Bueno, amigos Acá se acaba esta misión Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dejar tu like Tu comentario Compartir el video con tus amigos Y bueno, señores Si quieren que suba Subiendo Si quieren que siga subiendo Far Cry 4 Déjenmelo en los comentarios Díganme Y bueno Pues yo me despido Soy LCN Un saludito a todos ¡Oh, mira un elefante! Y hasta la próxima ¡Chaito! ¡Chaito!